¡Uy! ¡Negrovilla y Pinky! ¡Ay! Llegó a la mente una linda muchacha Por ser la novia que me hace querida Después de amarme y de estar tan prendido Como un amigo viene y me engaña Y entra yo quedé sorprendido Ella con mi amigo se amaña Y entra yo quedé sorprendido Ella con mi amigo se amaña ¡Oiga, compadre Convo! 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 olvidaste, sin me he entregado razón ni motivos, si estoy con otro yo estoy pensativo, porque caramba me despreciaste y si yo te quería bastante tú, te quería lo mismo y si yo te quería bastante tú, me querías lo mismo. Música